Y después de Astrada, entonces Basualdo y Ruggeri unieron sus fuerzas y entre los dos lo hicieron garchar. ¡Wow! ¡Esperate! ¡No me jodas! Tiago se sumó a Batistuta que recibió una nueva murra y los acompañó en Cristiana Sepultura. Mientras Malíndez ofreció un saludo y una patada circular, pero no pudo dar en el blanco, o mejor dicho, en el morocho. ¡Qué bueno! Dice que iba a decir el negro. Eso no lo digan chicos, no las palabras. Mientras los brasileños salían de una... ¡Qué feo túnel! Están naciendo. ¡Ay, me fui al carajo! ¿Qué es eso? Se me va 20 minutos corriendo la camisa diciéndole, no te vas a la concha a tu hermana que no te pegué todavía. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toy. Yo soy Noe. Y estamos en un nuevo video para el canal. Venga, ven como ya nos está saliendo bien. ¡Ay! Bueno chicos, hoy vamos a reaccionar. Todos sabemos que el clásico, clásico de Argentina, obviamente, es con los hermanos y vecinos brasileños. Cada que juegan es un... Se detiene el mundo en ambos países. Que esto me es muy curioso, esto si no lo había dicho y te lo voy a decir a ti, siento que en el clásico se traen guerra pero como que se llevan bien en la vida real, o sea, como que sí. Un ejemplo, en México tenemos nuestro clásico en Estados Unidos, pero sí tenemos también un problema con Estados Unidos, o sea, independientemente de que el fútbol, también como que no nos llevamos bien mexicanos con estadounidenses, ¿sí te explico? Sí. Pero acá veo como que se llevan chido, como que, ah, somos compas, vamos a cotorrear, y en el partido pues sí. Pues obviamente todos los partidos que se juegan en Argentina-Brasil, porque siempre son, pues, potencias acá en Sudamérica que en la Copa América siempre están ahí, alguno de los dos tiene que estar peleando por título o llegando a las distancias más lejanas. Y cuando les toca enfrentarse, sea en cuartos, semis o finales, que se enfrentaron esta última vez en la final de la Copa América, y obviamente Argentina se llevó el título, que fue también un duelazo, pues se juega con más pasión. Y sobremente eso habla este video de cuando Argentina y Brasil enseñaron cómo se juega un clásico sudamericano, y dice, así dice el título, y se dieron sin asco, así dice, que loco. Así que vamos a comenzar con esta reacción, y nada chicos, venga, hay que disfrutarla. Bueno chicos, estamos aquí en el videíto, vamos a comenzar. En la Copa América de 1991, Argentina, si fue antes de diciembre de la Copa América, yo ni siquiera había nacido. Argentina y Brasil escribieron un auténtico manual. No, en media tenía cinco años. ¡Ay, qué malo! Un clásico sudamericano para que el fútbol sea vivido como una fiesta. Fue en Santiago de Chile en el marco de la fase final, un cuadrangular entre los dos más grandes, el local y Colombia, donde quien resultase líder del grupo, se consagraba campeón del continente. En la primera jornada se enfrentaron a Argentina contra Brasil, y entre ambos, el 17 de julio, hicieron revivir la pelota. Y pelotas, no, pero si camisetas y botines de fútbol, podés encontrar en FYY Games, la tienda online, donde además encontrás todo tipo de ropa deportiva. Una vez que las fuerzas de seguridad confirmaron que no se estaban pegando antes del inicio del partido, dieron el... Imagínate eso. A ver, ¿no se están agarrando a piña nadie? No. Comenzamos el partido, dice. El aval para que los gladiadores de ambas selecciones ingresen al campo de juego. Comenzó la justa deportiva y con el 100% de la posesión, el equipo de Basile enarboló un ataque, hasta que la primera pelota tocada por un jugador brasileño fue para enviarla al córner. Y desde ese tiro de esquina, ejecutado por Leo Rodríguez, apareció Darío Franco para poner con un cabezazo Franco el 1 a 0 en favor de Argentina, antes de llegar al primer minuto de juego. Está muy chiquito el cabezazo del cabezazo, mira. Está re alto el cabrón. El 1 a 0 en favor de Argentina, antes de llegar al primer minuto de juego. 60 segundos después, Brasil apareció en el partido cometiendo la primera infracción de la noche contra Fabián Basualdo, que intentó repeler la caída por una excelsa vuelta carnero. Mientras que por la otra banda, el loco Enrique parecía haberse tomado un café de los, ya que fue a cortar con todo abajo. Brasil le dio al balón, dejó la fuerza ahí para que le llegara, pero al balón. Y segundos, más tarde, nuevamente le envió al lateral con una estupenda voladora. Se ha dado rápida para el ojo de la cámara y todavía tenía aire para sacarla de nuevo. Con otra high kick que el árbitro sancionó como infracción. Argentina estaba decidida a raspar, y así lo demostraron primero Simeone y después Astrada en la mitad de la cancha. Pero como Brasil logró avanzar, Basualdo hizo saber que ese era el límite, y metió el primer gran guadañazo de la velada a Luis Enrique. ¡Ah, no sé! El barco le pegó sin el bidón y la aclamó en el ángulo del arco de Golcochea para poner todo como él dice. ¡Ay, no mames! ¡No mames! O sea, después de que mete ese guadañazo, dice... ¿Cómo se le dirá que aquí sí ese guadañazo es como... es como algo para cortarle algo muy cortito? Allá en México, como una hacha, como una voz de la de la muerte, pero chiquita pues, y esa es una guadaña. ¡Ah, mira! O sea, más curviada. ¡Ah, ¿sabes dónde salen? En la película del gato, la que trae la muerte, esa es una guadaña. Así que, es eso, o sea, si sí le llegó, pero que te metan después un golazo después de eso. Sipio, en solo cinco minutos de juego, dándole la razón al plan de Bilardo del año anterior. Sin embargo, Argentina siguió raspando igual, y si encima el árbitro no cobraba nada, mucho mejor. La oferta no continuó, y al Cholo sí se la cobraron. A Canigia le dieron metros para arrancar, por lo tanto activó su torpedo en el ojete, hasta que Marcio lo bajó a tierra y lo hizo aterrizar. Paso Aldo fue derribado por Joao Paulo, pero el lateral argentino le dejó el vuelto. ¿Pero el árbitro qué onda? No sacan tan guato ni nada. Por lo cual, el mismo brasileño fue atendido segundos más tarde entre Simeone y Vázquez. Y te das cuenta que ahora con poquito los tocas tantito, amarillo. Y si te pones medio salsara con árbitro, roja. Antes sí se daban, pero no se disfrutaban del fútbol, era lucha libre. Haciéndolo besar también el suelo. Por su parte, a Strada lo bajó al neto, y Carlos Enrique, a lo bruto, acomodó de nuevo a Luis Enrique. Brasil ejecutó el tiro libre, pero el mediocampista central de River seguía repartiendo para todos, y ahora le entregó su patada a Silvio. El choro agarró la lanza y encaró hacia el área, pero lo bajaron. Por lo tanto, Simeone lo reputió al árbitro, que reculó y se fue para atrás. También se calentó con el juez, el negro a Strada, quien después de cortar otro avance de Joao Paulo, se descargó con el árbitro paraguayo, que encima terminó molestando a Sergio Vázquez. Así que como el 5 argentino venía zapando, aprovechó para meter otra patada de atrás cuando no había pasado ni un minuto desde el anterior. Nuevamente, tampoco se pudieron jugar 60 segundos de corrido, y esta vez al que bajaron de atrás fue a Leo Rodríguez. Estrada seguía haciendo uso de su paseo para limpiar, y fue arriba como corresponde, con un codazo en la 100 de marcio. Batistuta se sumó a la tendencia y fue abajo para atalar a Luis Enrique. El brasileño se levantó e intentó amedrentarlo con un puntapié, pero tuvo menos fuerza que flatulencia de vieja. Entonces ya era el turno nuevamente de Strada, que volvió a cortar el osado intento de Brasil por cruzar la mitad de la cancha. A todo esto, el impacto de su... Me gustará ver el partido completo, siento que no avanzaba nada. Tres minutos y... suelo, y otros tres minutos y... suelo. ...hizo efecto en Marcio, que terminó cayendo el piso inconsciente y fue retirado por el personal médico brasileño, sin dejar que los argentinos lo ayuden dándole algo de tomar. A Caninja lo tendieron entre dos y le sacaron la pelota. Entonces Joao Paulo quiso escapar con el esférico, pero para eso primero tuvo que sortear hábilmente la tijereta de Basualdo, hasta que a Strada le dijo alto ahí con un respazo. Luis Enrique contiene el león del ataque a toda velocidad, en su caso hasta que el loco Enrique le hizo honor a su apodo y se tiró a quebrar desde atrás. Por toda esta asociación ilícita defensiva, el juez del partido decidió premiar con amarilla al 5 y al 3 argentino. Pero el volante central albiceleste no solo pegaba, sino que también llevó peligro con su remate, complicando la alcanza pelotas que tuvo que atajar el balón en dos tiempos. Carlos Enrique metió con un tres dedos una buena bocha para Caninja que recibió y fue echado por Masino. Claudio Paul reaccionó con un 3x1 de manotazo, pelota en el abdomen y cortito al brasileño desencadenando el quilombo generalizado, que requirió la presencia de Oscar Ruggeri en carácter de canciller, pero su intervención no hizo efecto. Por cierto, qué triunfo de Coscu, ¿eh? O sea, la verdad es que Germán le pegó... Yo creo que iba a ganar Germán, entró muy duro, pero Coscu tiene calle, yo lo dije. Coscu tiene calle, se le ve que sí es de esos que sí tiraba trompadas de chiquillo. Y Germán, la verdad, se ve todo gentil, como que sí se entrenó, sí, sí quería golpear. Sí, al principio entró re bien. Pero sí, Coscu se ve que es de esos que se la pasaba peleando de chiquillo, así como Brasil-Argentina, literalmente. Para Salomónico, el árbitro terminó expulsando al 7 argentino y al 2 brasileño por igual. Al juez se le fue el partido de las manos y cobró este resbalón de Mauro Silva como infracción para Brasil. Como también se rebaló el Bati aprovechando para pegarle a Luis Enrique. Mientras que del otro lado, Fabián Basualdo metió un enganche fantástico, pero la verde-amarela no aprobó el Yogo bonito y lo tuvo que cortar con Luis Enrique. Pero el juez otorgó la ley de ventaja dándole la doble chance al jugador brasileño, que volvió a sacudir, esta vez a Darío Franco. Y si a él le habían dejado pegar dos veces, a Estrada no quiso ser menos, y lo superó ampliamente al meterle como respuesta cinco patadas. Todas en la misma jugada. También salió victorioso. Pero es que lo único es que no saca amarillas. Cuando empiezas a repartir amarillas a veces, pues le bajas, porque si sigues pateando te van a echar. Sí, sí, obvio. Es como la manera de calmar un partido, como de haber un chingo de patadas, reparto amarillas por todos lados y se acaba el pateador. Por el mismo sector, Leo Rodríguez. Luego de que le fueron abajo, aprovechaba el roce para ponerle la rodilla en la cara y ganarle por sumisión a Neto. Llegando al final de la primera etapa, el encuentro estaba completamente picado. Al bati le metieron un murrazo. Entonces Franco fue a trabar como se debe con plancha y encarose al área. Lo bajaron al nuevo argentino otra vez. El árbitro dijo, siga, siga, Leo Rodríguez metió el centro para la entrada de Darío Franco que conectó de cabeza para poner en ventaja otra vez al equipo de Basile. Pero todavía quedaba tiempo de hacer garcha a Leo Rodríguez, que fue atendido tanto abajo como en los huevos por parte de Marcio Santos. Esto casi genera la entrada de Galíndez, quien finalmente no se hizo efectiva porque el enganche argentino no feneció. Pero para el segundo tiempo, el aguatero y masajista argentino preparó la macumba por orden del panadero Díaz para que todo siga igual. Mientras los brasileños salían de una... ¡Qué feo túnel! Están naciendo. Ay, mi bebé el carajo. ¿Qué es eso? Güey, qué feo túnel, güey. No mames, no mames. Está por meme. No, está horrible eso. ...chacón que se cerró cuando pasó Tafarel. En el equipo de Falcao ingresó Renato Gaullo y en apenas 10 segundos del complemento, Ruggeri le fue a marcar su territorio como bienvenida. Pero el que cometió infracción terminó siendo el brasileño. Y todavía antes del minuto de juego, Leo Rodríguez afudió un guadaneazo para poder asistir a un partido gol, que obviamente no perdonó y la mandó a guardar de cabeza para gritar el 3 a 1 argentino. Es que es el mismo. Pero el portero no se le regaló. Perdonó y la mandó a guardar un guadaneazo para poder asistir al batigón, que obviamente no perdonó y la mandó a guardar de cabeza para gritar el 3 a 1 argentino. Para celebrar la nueva conquista, Fabián Basuelo se tiró con una doble plancha a las piernas de Joao Paulo, pero no las pudo fracturar, así que el festejo no fue completo. Segundo, después, los mismos protagonistas se volvieron a encontrar. El lateral argentino cayó al piso y cuando se levantó intentó conectar al atacante brasileño con una patada circular, pero no pudo dar en el blanco, o mejor dicho, en el morocho. Qué bueno, pensé que iba a decir el negro. Eso no lo digan chicos, no las palabras. Todo esto se perpetraba la venganza de Marcio contra Estrada y le sirvió el plato frío con su propia medicina al aplicarle el codo en la cucusa cuando fueron a disputar el balón arriba, por lo cual ahora sí tuvo que ingresar Galíndez. Eso es lo bonito. Y como no le dio nada a Branco... Ahorita lo golpeas así, se tiran, se revuelcan, se andan desmayando. Si lo preguntaba a Neymar, a Neymar lo haces así. ¡Ah! ¡Qué grado eso! 30 vueltas y la chingas. Y otro hígado. Batistuta sí le dijo Tomá y lo cortó abajo para que no joda. No habían llegado a los 10 minutos y como nadie le pudo pegar a Renato, este pudo abrir para Branco que tiró un centro para la llegada de Joao Paulo. El delantero capturó la pelota que quedó en el área y puso el descuento para Brasil. Con el partido a tiro del empate, aún se aguardaba quién sería levantado como sorete en pala de la noche chilena. Y ese lugar fue ocupado por Fabián Basualdo por cortesía de Marcio. Otro Marcio, Santos, no se quedó atrás, pero sí arriba de Batistuta y le hizo cachurra. Montó la burra al nuevo argentino. Y nuevamente Marcio, sin Santos, fue a hacerlo garcha a Enrique, pero se terminó llevando de regalo en la espalda los tapones del botín del defensor argentino. A los dos jugadores que todavía yacían en el césped de Santiago, se sumó Batistuta que recibió una nueva burra y los acompañó en Cristiana Sepultura. Mientras Maríndez ofreció un saludo. El juez del partido decidió mostrarle la roja al loco Enrique, que tuvo que irse prematuramente a las duchas. Pero antes de abrir la canilla caliente, el número 3 albiceleste se fue haciendo ademanes, infiriendo que el paraguas... En ese momento yo creo que hubiera quedado el partido 7 contra 7, yo creo. Yo había recibido una cometa para rajarlo. Por su parte, al brasileño no le fue mejor porque además de sacarlo en camilla con rigor mortis, de todas maneras tenía que irse igual ya que también fue expulsado. El juego que se había cortado por la infracción al Bati se reanudó y se cortó dos segundos más tarde por otra infracción al Bati. Mientras que Mamita Basueldo intentaba salir jugando pacíficamente, pero no lo dejaron y nuevamente lo volvieron a levantar como Sorrento en pala. Lo mejor de Brasil se vio cuando después de una falta de Sergio Vázquez, Renato Gaúcho tocó para Branco. No, literalmente está muy extraño. No me imagino ver un partido completo que todo el tiempo estén pateando. Literalmente. Es el fútbol de la vieja escuela. El que aguantaba, el resistente. No, no. Ahora ya somos puras princesitas en el fútbol. Ahorita ya... A mí me da un coraje ver en el fútbol que a veces apegan los tientas y se dejan caerme. Yo digo... Pero ahora es como que se tiran solo también. También, también a veces. Pregúntale a Suárez cuando... Cuando se cayó y pedado. No, ¿cuándo qué? Cuando le agarró el portero una vez y creo que estaba pidiendo mano porque le había agarrado el portero y fue al enlace. Como diciendo que ha sido mano y ya quieren reclamar todo. Pero con la mano, evitando la tajada del árbitro, quien había pedido la pelota y no llegó con su estirada. Encima, Leo Rodríguez quedó caliente y el cholo lo tuvo que calmar con un correctivo. Era una infracción de riesgo para la pegada. ¿Coco que el argentino contra el argentino? El cholo lo tuvo que calmar con un correctivo. Era una infracción de riesgo para la pegada del lateral brasileño. Entonces Astrada se cagó en la distancia de la barrera y casi le pega a él al tiro libre. Leo Rodríguez arrancó como el genio del fútbol mundial dejando un tendal y esquivando una patada. Zafando de la segunda, levantándose tras la tercera hasta que recibió un topetazo de branco y se dejó de joder. Ruggeri, que hasta el momento era toda una carmelita descalza, falló en su primer intento de ajusticiar a un rival. Pero como no pudo hacerlo, quien completó su cometido fue Vázquez, que sí logró derribar a Joao Paulo. Inmediatamente después, nuevamente el dos argentinos se cargó a branco cuando disputaron una pelota alta y se llevó todo puesto cometiendo otra infracción. De todas maneras, Brasil tenía lo suyo porque Luis Enrique no era ningún boludo y pegaba más que la merca adulterada. Lo demostró cuando Simeone desbordaba por derecha y tuvo que anestesiarlo directo en el tobillo. Al Cholo lo sacaron del campo de juego entre el árbitro y los brasileños hasta afuera donde lo esperaba el gran Galíndez que algo feo le dijo a Renato porque lo hizo recalentar y lo cagó a puteadas. Joao Paulo zafó primero de Franco y después de Astrada. Entonces Basualdo y Ruggeri unieron sus fuerzas y entre los dos lo hicieron garcha. Joao Paulo zafó primero de Franco y después de Astrada. Entonces Basualdo y Ruggeri unieron sus fuerzas y entre los dos lo hicieron garcha dejándolo gerando como un trompo. Tantas vueltas dio que terminó saliendo de la cancha. El equipo de Basile se pasaba la salida a la golpeana por las bolas y aplicaba la auténtica salida del coco con una excelente pared entre goicocheo y bastos. El 1 volvió a jugar para Simeone y el 10 volvió para el goico haciendo gala de la precisión y control de la piedra. Mientras que al Bati le cabeceaban la nuca y besaba a la lona en Brasil se preparaba para hacer su ingreso ni más ni menos que Careca 3 quien estaba a segundos de protagonizar la anécdota más veces contada por Oscar Ruggeri. Con apenas un minuto en el campo de juego y sin ningún otro objetivo que entrar a matar sin mediar conflicto el tercero de los carecas le aplicó un soplamocos al cabezón que le rompió la nariz. Sin embargo el capitán argentino siguió en pie y el juego se frenó con otra falta contra Batistuta. El árbitro no había visto un carajo por eso fue alertado por el juez de línea quien buchoneó la fechoría del recién ingresado que se fue expulsado sin la necesidad de bañarse porque duró menos que parpadeo de chino. Ruggeri le tomó la patente al 9 brasileño mientras se iba al vestuario y le juraba venganza prometiendo que ya se lo iba a encontrar. Fabián Basualdo mejoró su vuelta carnero y ensayó una doble mortal hacia adelante para cortar otro avance brasileño. Sergio Vázquez de ninguna manera permitió que Brasil intente empatar y abortó otro ataque con el viejo y querido topetazo y como si todo esto fuera poco en Argentina ingresaba Blas Armando Schilka que no llegó a preguntar si alguien quería morir en ese instante que ya lo habían partido desde atrás. Si el scratch no alcanzaba el empate al menos quería romper alguno. Entonces Branco que no llegaba a la pelota se hizo el gil y si llegó al tobillo de Simeone sacándolo de la cancha pero el chole ingresó gateando al campo de juego para que no lo atiendan afuera. Junta la volvió a ligar de atrás cuando había recuperado limpiamente. Simeone se comió una mano arriba Batistuta una patada abajo Astrada otra en la rodilla y sin adicionar ni un minuto así terminó esta justa deportiva entre Argentina y Brasil donde festejo el equipo de Arquio Basile después de que el estragante apeña todo el partido bien jugado bien jugado bien jugado y en tu casa el otro día con Don Moreto por supuesto un escaramuza entre los 17 que no fueron expulsados quienes tuvieron que ser separados como corresponde porque se ve así como si fuera Corea del Norte en esa policía está jugando en Chile en ese momento creo que sí había dictaduras no 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 me acuerdo no sé pero creo que no pero se ve muy de dictador ese tipo de uniforme para ser sincero si la policía de Chile da miedo la nari es como fue el día que lo contaste ahora te pegó bien pará pará después fui al micro de los brasileros me le metí con hielo así te subiste al ómnibus subí estaba allá atrás las patadas y piñas que me dieron cuando subí los compañeros los brasileros fuiste solo al micro sí fui a buscar pero no sabía las piñas que me dieron y las patadas me bajaron del metro pero que también hay que más hermano te metiste en la boca del lobo pero no me importa le dije ya te voy a encontrar 91 93 yo América y México juego partido con el Monterrey estoy en la charla con el Zurdo López y dice bueno de 9 careca 3 le digo es curioso que el otro estuviera en México también no porque es goleador le digo Zurdo este careca 3 un rubiecito de la selección en el Zurdo lo tenés prepabricado olvídate de eso no juega no me van a echar quedate tranquilo salimos a la cancha en el Azteca salió el Monterrey yo corriendo al lado del Monterrey viste los equipos cuando salimos yo me fui con el Monterrey y al lado de Careca le digo viste las cosas como son mirala ahora ahora te quiero ver ahora vas a ver lo mal que la vas a pasar a los 20 minutos dividida careca en el suelo camilla se me va no se me va de la cancha no había sido vos el que lo había enganchado se ve yo se me va 20 minutos corriendo la camilla diciéndole no te vayas de la concha a tu hermana que no te pegue todavía y el tipo picó y se fue a la mierda eso se llama karma karma que bonito en México algo tiene que ver me agradaban los finales felices es cierto y bueno chicos hasta aquí quedó el videito la verdad que está interesante la historia como terminó como concluyó fíjate como fue quedado después de dos años de haberse apateado tuvo la oportunidad de vengarse y lo mandó en camilla y nada chicos si les gustó el video suscríbete al canal regálame un like deja un comentario activa la campanita sígueme en Instagram sígueme en TikTok que también hacemos stream ahí estamos manejando por la carretera argentina por aquí te dejo un videito pequeñito para que veas lo que hacemos nos divertimos ponemos música estamos libres de todo allá por si quieren y nada chicos nos vemos y recuerda las palabras de México chau chau los quiero un montonazo adiós chau chau chau